Sugiero que nos tomemos de las manos, porque es muy duro, es muy duro lo que vamos a oír a continuación, porque no conozco persona, ser viviente, no, si conozco, eh, mi hermana Eugenia, punto, no conozco a nadie más, eh. A ver, igual yo encajo. Cero encajas, hija, cero encajas. A ver, quiero ver. Que el colillo y morones, cero encaja tampoco. Que no esté en un, la palabra es, batallar, con su cuerpo. De, si subí de peso, si no subí de peso, que pa' qué me tragué esa dona, no fui al gimnasio. ¿Qué te pasó ayer, Giovanni? Oye esto, Valeria. La espalda me la recibe. Se sube a la caminar, se sube a la elíptica, está en la elíptica y de repente, ah, y se quedó, y se quedó con un tirón, con un torsón. Y nadie me ayudó. La beca se, 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 se pegó en el dedo. Yo me levanté a las seis y cuarta de la mañana a hacer ejercicio. Me quiero llorar. Ajá. No, es una pesadilla, estoy de acuerdo contigo. De acuerdo. Se los juro que no conozco a nadie que no esté en ese medicateque. Valeria Rubio es nutrióloga, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, coautora del libro Nutrición en el Individuo Sano. Consultora particular desde hace más de 20 años, especialista en sobrepeso y trastornos digestivos. O sea, lo que viene siendo su sobrepeso y su colitis. Exactamente. Su sobrepeso y su gastritis, su sobrepeso. Sí, y su inflamación de algún órgano intestinal. Exacto. Su acidez. Su acidez. Su reflujo. No, esta es la peor palabra. Vale. Lo que viene siendo su sobrepeso, pero su agrura. Sí. Su sobrepeso y su un pato. Que lleva agrura. Que lleva agrura. Bienvenida, Valeria. Gracias. Su sobrepeso y lo que les cayó de bulto. No, 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 no. Su sobrepeso y la constipación. Sí, claro. ¿Se dice constipación? ¿La constipación? Sí, no, constipación. Ya tuvimos esa compensación hace mucho y creo que sí es del estómago. No tiene que ver con eso. Ay, no, no puedo la risa, Valeria. ¿Qué cansado es esto del peso, Marta? Es que Valeria, ayúdanos. ¿Por qué no podemos ser todos gordos? No, es que exactamente, ahorita que escuchaba al neurólogo que decía que el cerebro es el órgano más complejo del cuerpo, tiene mucho que ver con esto. O sea, ¿cuánta información no hay sobre qué comer y qué no comer? ¿No? Y entonces ahora me preguntan, la dieta fulana, la dieta keto, ¿es buena, es mala? ¿Cuánto la puedo hacer? ¿Cuánto no? La keto, el ayuno, ya no sabemos. El intermittent fasting, el detox, ¿no? El otro día una paciente, estoy desesperada, mándame una dieta detox. Le dije, ¿detox de qué? O sea, si estuviéramos con toxinas, pues estaríamos enfermos. O sea, yo creo que, y siempre lo he pensado, que la pastilla ideal, millonaria, milagrosa... Démonos la mano. ¿Qué? Sería aquella que te ayuda a cambiar tu relación con la comida. Qué pesada, Valeria. Que dejes de ver a la comida. Qué pesada, Valeria. Un lexopramo, un lexopromo. ¿Qué es lo que te quita la ansiedad? Que dejemos de ver... Que estés con la lengua de fuera y ya no tengas que comer. No, es cierto, o sea, porque además me quiero dirigir a esas personas que me buscan mucho. A lo mejor como tú, yo, nosotras, que vas al ejercicio y te paras con toda la flojera del mundo, pero ahí estás, ¿no? Y te llevas el topercito con la manzanita y vas de una dieta a otra, pero ahí estás, o sea, más menos unos otros kilitos. Ahí estás, en el batallar. Exacto. Pero hay gente, Marta, que este tema del peso lleva años, décadas de sufrirlo. Hay gente que va a las tiendas y no encuentra ropa para ella, gente que se sigue vistiendo igual, gente que se esconde en su peso, gente que no se relaciona con las personas por su peso. Claro. Y entonces a esta gente es a la que le quiero llegar porque la base, ¿no? O sea, no es la dieta que hagas, es cómo la hagas, es cómo te relacionas, cómo tú ves a la comida. O sea, si después de un día, porque empiezas muy bien, ¿no? Empiezas el día con tu desayuno, el ejercicio, va pasando el día, acabas rendida, llegas a tu casa, ¿no? Y lo último que se te antoja, que es cuando debes de comer, en teoría, te dicen, es cuando tienes que llegar a comerte la ensalada. Sí, lo único que se te antoja es un apio, con queso, panela. Y además te voy a decir algo, y además te voy a decir, chinga tu madre. Claro. Y además te voy a decir algo, de verdad, no hay conversación o reunión fregoncísima entre los amigos que comience con, mira, el otro día estaba yo comiéndome un apio y una agüita, ¡nadie! Nadie, nadie dice, güey, vamos a ver la nueva temporada de Handmaid's Tale, va, ¿sabes qué? Sácate, tráete unas tostadas de atún, no manches, o sea, nadie. Claro, claro. Exactamente. Claro, pero entonces aprendes exactamente a conectar la felicidad, el enojo, la angustia, el premiarte sobre todo, o sea, el decirte me lo merezco, trabajé como un perro todo el día. Y échame un... ¡Venga, venga la dona! Pero les voy a decir qué es lo más fuerte. Tráiganos donas, tráiganos donas. ¿Qué es lo más fuerte? Lo más fuerte es lo siguiente. Ya olvídate de si me como la dona o no, ya olvídate de si, este, pido el pescado asado. Ajá, o la carnita asada o el pollo asado. Una cochinita. Ajá. El resto del tiempo estás. Güey, nos vamos el viernes a Acapulco. Ajá. Y tú. Espérate. No quiero ir. No me veo bien en bikini. Sí. Siguiente. Ajá, claro. Vamos a la reunión de generación. Es la comida el viernes. Y tú. No quiero ir. No quiero que me vean gordas. No me vean el vestido. ¿No? Siguiente. Güey, vamos de shopping. Hay descuentos en Zara. No. No me queda. No quiero ir. No hay tallas para mí. No soy mi talla en este momento. No, pero te voy a decir cuál es. Y así te pasas la vida. La vida entera. Es que no se oye que estoy pateando aquí una cosa. Lo más grave, ¿eh? Pero pateando loncheras todo el maldito día. Y que me lo desnieguen los cuentavientes. Los cuentavientes sobre todo mujeres. Güey, foto, foto. No me quiero poner porque voy a salir gorda. No, siempre quieres estar en medio. Tienes la lengua para que no se te vea papada. No, no. Inclusive en tus relaciones cuando vas a cooperar. ¿Sabes? Igual ahí o un date, güey. ¡Claro! Un date y yo, no, me va a ver la panza. Eso le pasa a Giovanni, me dijo el otro día. Ese es el rollo. A ver, Marisú, apaga la luz. Ándale, vente a la cama. Pero con la luz apagada. De verdad, también aplica en esas situaciones y te va bajoneando cañón. A ver, ¿quién está así? Confiésense ahorita en redes sociales. Gorda, sin sexo, peluda. Ya vale. Y entonces te viene el choro de es que lo que importa es lo de adentro, ¿no? Y es que no te tienes que fijar en tu apariencia y tú te tienes que ver al espejo y decirte que estás bonita. Pero eso conlleva un trabajo impresionante, ¿no? Que tienes que hacer de fondo, que tienes que empezar. O sea, la relación que tenemos con la comida la tenemos desde que éramos chiquitos. Claro. Desde el súper que compraba nuestra mamá. Desde si la mamá se preocupa porque todo el día estés comiendo y comiendo y comiendo. Cuando te casas, a mí me pasó, yo hacía dos supers, ¿no? El mío de los hábitos que yo tenía en mi casa y el del esposo, su uso dicho en cuestión. El de la persona. El de la persona, padre de mis hijos. Claro. Que hacía su súper, su comida, ¿no? Entonces, llega un momento en que dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué puedo hacer ya prácticamente para poder empezar con la pérdida de peso? Número uno. ¿Namás puedo leerte algo? Sí. Te manda a decir, Eric, yo llevo años con la misma foto en redes sociales porque en todas las actuales salgo bien marrano. ¿Te ves? Claro. Apenas empecé a hacer la dieta, pero porque me la mandaron por el ácido úrico y los benditos triglicéridos. O sea, si no ha sido por la salud. Dice alguien más, a mi edad ya eliminar el pan ya no es suficiente. No, ya no. Es que es cierto, antes dejábamos de comer pan y para el viernes ya estábamos listas para un bikini. Totalmente. Y ahorita nos toma un mes y medio. Fácil. Por no decir un año. Dice, ¿quién más? Entonces, perfecto, para mí este tema según yo hice una dieta estricta y me provoqué un desbalance hormonal que a él les encargo. Entonces, bueno, todo el mundo está. Eso lo he oído muchísimo, ¿no? Ok. Entonces, haces eso que dices. Tengo el bikini en una semana, tengo la boda, brincas de una dieta, vas a otra dieta, vas al detox, vas al no sé qué, vuelves a bajar. Otra vez, ya lo que habías bajado te vas a la vacación y ya lo volviste a subir. Tanto trabajo que te costó, ¿no? Y vuelve a pasar y viene la Navidad. Eso es lo vicioso. Es un batallar. Porque no trabajas esta parte emocional que yo les digo. Muchos pacientes que se acercan a mí, tampoco creas que yo publico estas fotos de antes y después con 40 kilos en la misma ropa que me parece que muchas no es verdad porque no es tan fácil. Perder de peso es súper, súper, súper difícil, pero tienes que meterte en el track de que es algo que tiene que ser poco a poco, que tiene que ser con el paso al tiempo. Y ahora sí que ir con alguien que te dé una guía que se adapte a tu estilo de vida. O sea, entre más, de verdad que yo en mis consultas de primera vez me tardo muchísimo preguntando cada cosa. ¿A qué hora te despiertas? Y te despiertas y ¿qué haces? ¿Te lavas los dientes? ¿No te lavas los dientes? ¿Te da hambre? ¿No te da hambre? ¿Sales corriendo a la oficina? ¿Qué pasa entre que sales corriendo, entre que te despiertas y sales corriendo? ¿Tienes chance de hacer tu licuado? No, no tengo chance. Porque si yo ahorita van a consulta, les doy un plan nutricional, les pongo tienes que desayunar a tal hora, comer a tal hora, hacer a tal hora, lo vas a hacer una semana, lo vas a hacer dos semanas, lo vas a hacer un mes. Viene el primer cambio, en la primera que no fuiste al súper a comprar el shake y ya valió, ¿no? O sea, acabas otra vez de nuevo a tus hábitos de toda la vida. Entonces, se tiene que adaptar lo más posible porque no se trata de sufrir. O sea, yo les digo, por favor, si hay un día de tu plan nutricional o de tu dieta, porque no es dieta, pues no, no es dieta, pero sí le llamamos dieta. Hay un día que me digas, me la estoy pasando fatal. O sea, te quiero mentar la madre porque estoy sufriendo. Escríbeme. Entonces, vamos a ver qué está pasando en ese momento. Y yo te voy a llevar de la mano a en ese momento elegir, ahorita hablaban de elegir una mejor, la mejor opción. O sea, la mejor opción no es llevarte el topper a la comida de negocios. La mejor opción no es ir a la fiesta de tus hijos y comer una papita y dos papitas y llegar a tu casa muerta de hambre, atracar el refri porque te dio el remordimiento, que ahorita hablamos de ese mugre remordimiento que nos hace hacer cosas terribles después. Es que espérame, yo sí tengo que hacer una pausa ahorita. Lo del topper es insostenible. Es insostenible. Lo del topper, les digo algo, es insostenible. Yo veo en la oficina, en MMK, todos traficando con el topper. Veo a Rulo a cada rato con un topper. Y Mena trae un topper. Yo traigo ahorita un topper, pero bueno, es un topper de manzanas. Pero ya cuando veo en el topper lo que viene siendo su calabacita picada, su tan pequeña, digo, es insostenible. Es insostenible. Una cosa asquerosa. Yo les digo, vas a comer en la calle. O sea, tengo pacientes que son pilotos. Tengo pacientes que son trabajadores de la construcción, ¿no? Y que van bien. Entonces, no necesitas cargar el topper con lo que a fuerza te están diciendo. Es que si tú vas a comer en la calle, sepas qué vas a comer. Exacto. ¿No? Claro. ¿Qué vas a comer? ¿Qué sí te vas a quitar? ¿No? Y como les digo, si van a pecar, pequen con algo que valga la pena. Sí, claro. Tienes toda la razón. No con la maquillita, sino con la vending machine. No con la papa, por Dios. Algo bien, un buen postre, un buen restaurante que puedas compartir, que tenga un buen queso, que tenga un flanecillo en una comida corrida, ¿sabes? Que no sea el hielo de fruta. El twinkie de la maquinita. Exacto. Sí, no quería decir como las marcas, pero bueno, de ese churrito de la maquinita, la papita, el refresco. O sea, si van a pecar, pequen bien, con una buena pasta. Hay un libro padrísimo. ¡Mándeme un foie gras! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Su foie gras con su galletita habanera. Este, bueno, hay un libro padrísimo que me encanta, ¿Por qué las francesas no engordan? Ah, no, no lo puedo creer ese libro. Y te voy a decir por qué es, porque ellos, ellos, los en Europa, no comen lechuga, pollo asado, pechuga de pavo, cero, 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 cero por ciento, leche, skin, pero skin. Hay seis claras de huevo, dos latas de atún, así no comen. Comen comida de buena calidad. Exactamente. Comen vino, comen embutidos. Y porciones pequeñas, ¿No? Buen pan, porciones pequeñas, hacen ejercicio, ¿No? Que esa es otra. Lo que decíamos, dejar pasar mucho tiempo entre un alimento y otro. Muchas veces, por no pecar en la maquinita, te esperas a llegar a la hora de la comida, ¿No? Y yo a veces digo, si vienes en la carretera, si vienes en el aeropuerto y te despertaste a las cinco de la mañana, tu vuelo sale a las doce, pues ya no sabes si el de las doce es tu desayuno, tu colación, tu cena, ¿No? Y yo así. Come, come algo, o sea, párate en una tiendita de estas de comer. Es que yo volé lunes en la noche y si comí. Y agarro los sacahuates. No, pero tú en general comes pésimo y ya lo discutimos. Y la bolsa entera de chetos. Come muy mal. Sin orden, sí, pasa eso, que llega y es lo que tienes a la mano, ¿No? O sea, pero a lo mejor lo que está a la mano ahora ya hay muchas, este, los arándanos, pero es mucho mejor comer algo que no comer nada. Y entonces llegar a la siguiente comida muriéndote de hambre, como lo platicábamos, que ya te quieres comer lo que sea, te da lo mismo, o sea, ya tienes que satisfacer una necesidad biológica. O sea, ya te da la mano, lo mismo si es tu dedo, tu mano, ¿No? El de junto, o sea, ya lo que quieres es comer. Y si lo que tienes enfrente es algo súper calórico, te lo vas a comer. Ahora estamos hablando de algo que tiene que ser a largo plazo, pero si empiezas a hacer esos pequeños cambios, y yo estoy muy, muy, muy consciente, y lo he visto, que si empiezas a entrenar a tu cerebro un poquito todos los días, vas a lograr el cambio que quieres. A lo mejor, ¿Cuánto tiempo llevas el último año gastando, invirtiendo dinero, autoestima? El último año, Valeria. Pero al mes dices, ya no puedo ir a la fiesta de graduación, porque ya no quiero salir. Ya se me pasó el gustito, ¿No? Claro. Si en ese año, en vez de estas subidas y bajadas, tú hubieras bajado tres kilos. Exacto. Cuatro kilillos, ¿No? Ahí, este, poco a poco, comiendo rico, disfrutando tu familia, disfrutando, este, irte a un restaurante, este, viajando y conociendo el país por su comida, o sea, qué difícil, qué diferente sería que en vez de estos últimos cinco, últimos tres, últimos diez, hubieras ido poco a poco cambiando tus hábitos, que es como piensa la gente, que es muy poca, que es delgada. De acuerdo. Y que no la ves comiendo pura lechuga. Es que yo tengo una teoría, yo creo que si comes con culpa, engordas mucho más rápido. Sí, y está probado científicamente. Si te tragas tú una hamburguesa deliciosa y decir, esta es mi hamburguesa favorita y me la como. Lo que dice por una mantecada. No. Es increíble. Conscientemente, y lo haces conscientemente. Sí. La disfruto. De verdad, siento que mira. Yo creo que el señor que tiene más la razón es Fernando. ¿Qué dice? Fernando dice, es más fácil salir del mundo de las drogas que el del pan de dulce. Sí, sí. Sí, y aquí en México también. La adicción a los carbohidratos es cañona, creo que ella es la peor adicción. Una paciente extranjera que me dijo, es que yo llegué a México y camino por las calles y por el metro así y México huele a pan. Sí. Huele a tortilla, huele a comida. O sea, porque vas caminando y vas viendo que ya va saliendo el panecito. Una de las cenas más, más, más comunes en los mexicanos es el pan con café. O el desayuno, el pan con café. O el chocolatito con el panecito, claro. Exacto. Entonces, y esto que decías, Rebeca, es importantísimo. La culpa. Yo les digo, porque me escriben, oye, el lunes, el lunes recibo muchos, muchos, muchos whatsapps en donde me dicen, es que la rompí, te lo juro, perdóname así. Y yo, a ver, ya, pasó. Ya la rompiste. Ya lo que pasó, pasó. No, Marta, yo he ido a muchos doctores, de verdad. Ahora, digo, muchos saben por mis redes que me hicieron una cirugía importante en la rodilla. Y yo, muchas veces, como que tú vas con el ánimo de, es que me va a decir que voy bien, me va a decir que voy bien. Y de repente, no, pues te falta otro poquito porque no doblas a 50. Ya para estas alturas deberías de doblar a 50 y solo doblas 48. Y dices, en la torre, tanto esfuerzo. Hay gente que le gustan esos doctores, ¿no? Hay gente que le gusta que les digas, pues claro, por eso estás así, ¿no? Malita gorda. Ajá. Y tenía, tenía, había un doctor en el hospital donde yo trabajaba que decía, claro, es que por eso tu marido no te quiere. No me digas. Y te juro que estaba lleno su consultorio. Yo hubiera pensado que no, pero hay gente que le gusta así. Yo no. Yo digo, a ver, ya bastante tenemos con, ¿no? Este batallar con el peso, con la ropa, con el no me queda, con los hijos, con el trabajo, con el dinero, con lo que pasa. O sea, entonces tienes que adaptar tu alimentación a tu estilo de vida, hacerte más consciente. Y regreso a lo que decíamos, Rebeca, dejarte de culpar. Rompiste la dieta, fuiste al bautizo, fuiste a la boda, tomaste harto alcohol. Te fuiste al otro día a la birria, ya pasó, ya pasó porque hacemos de dos. O dices, pues ya la rompí, ya me sigo, ¿no? Y el lunes empiezo o cuando vaya con mi nutriólogo empiezo. O dices, ¿cómo repongo lo que hice? Entonces el shake, el licuado depurativo del lápio, como para compensar. Y entonces te estás premiando, te estás castigando. E insisto, a corto plazo esto no tiene mayor relevancia. Lo que quiero que hagamos es que reflexiones todos estos comportamientos que has tenido en los últimos años de tu vida. Y ahí está la clave de por qué no ha funcionado. Te voy a decir con qué me quedo yo de todo lo que has dicho. Es what works for you. ¿Qué funciona para ti? Sí. En mi viacrucis, desde que tengo uso de razón, escondida a los cinco años, con un bote de crema que agarró a ti una cuchara, porque mi mamá me prohibía comer eso, siempre ha sido un batallar. Y lo que tendemos a hacer es, ves a alguien delgado y que ha bajado de peso junto a ti, y lo ves más sano, porque al final, les digo una cosa, el verte bien y la vanidad, bueno, por supuesto que es importante, pero a como está el mundo hoy, que todos estamos tan enfermos, el que no tiene colesterol tiene triglicéridos, el que no tiene triglicéridos tiene el ácido úrico, el que no tiene ácido úrico tiene diabetes, el que no tiene diabetes tiene resistencia a la insulina, mucha gente trae un tema, la salud es muy relevante. Y lo que tendemos a hacer es copiarle a la que está junto, a la dieta que le funcionó al otro. El, güey, eso bajaste con Quito, no, pues yo la voy a hacer. Eso bajaste con la de la sopa y la luna, esa la voy a hacer yo. Eso bajaste con la de la piña tres veces a la semana, bueno, yo la voy a hacer. Y sabes qué, cada uno de nosotros tiene una vida diferente, horarios diferentes, unos somos nocturnos, otros somos diurnos, otros somos, amamos la comida, otros no nos gusta comer, otros trabajamos en casa, otros estamos en la oficina. ¿Qué funciona para ti? Exactamente. Y encontrar qué funciona para ti, les digo una cosa, solo lo puedes averiguar dándole tiempo y de la mano de alguien que verdaderamente se va a dedicar a ti. Tú puedes ser la madre de los cuentavientes. Yo les digo, quítense esa mochila de la espalda que has cargado toda tu vida y dame la misma. De. Yo la cargo por ti. Gordo, 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 gordo. Certo, cerdo, cerdo, cerdo. Puerca, 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 puerca. Gorda, gorda. Y luego, sola, sola, sola. Para acabarla de joder. Exacto, digo, a mí o a tu terapeuta. Podemos darte nuestra mochila y la puedes cargar tú, a pesar de tener mal la rodilla. Veme su mochila y la cargo con la izquierda más que con la derecha, pero sí la cargo. Si la cargo yo, la carga cualquier profesional que esté dispuesto a hacer este trabajo, porque lo difícil es eso. Yo les digo, por favor, el día que dejen de venir a consulta y el día que dejes de hacer tu dieta, que sea por cualquier razón menos porque la dieta no te funcionó, porque esa es mi chamba. Para eso estás viniendo a pagarme, para que yo te haga un plan. O sea, porque para saber si los carbohidratos se engordan o no, pues ahí te metes al internet, ¿no? De acuerdo totalmente por sí. ¿Cuánta agua debo tomar al día? También ahí lo averiguas, ¿no? ¿Cuánto debo pesar? ¿Cuál es mi índice de masa corporal? Todo ahí viene, ¿no? La cosa es el día a día, lo que te digo, un profesional de la salud puede hacer acompañarte y también perderle el miedo a que a lo mejor necesitas acompañar de un terapeuta, de un psiquiatra que te quite la depresión, porque si estás deprimida, no vas a bajar de peso tan fácil, porque si estás ansiosa, porque si tienes ataques de ansiedad, no vas a bajar de peso tan fácil. Yo le tengo nombre a eso. Y va a ser una mayor frustración. Claro. ¿Ansiedad oral? Ah, claro. Sí. Los mejor metas de un ribotril que estarse metiendo una dona. Exactamente. Sí. Y ya después, cuando tu ribotril hizo efecto, cuando ya te hiciste consciente de lo que estabas pasando, cuando ya tienes una visión mucho más clara de qué es, cuál es tu relación con la comida, bla, 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 entonces ya agarras tu papelito y entonces dices, ahora sí me voy a inscribir al gimnasio, entonces ahora sí voy a caminar más, y entonces así. Porque si no, nada más, yo les digo, es como si tienes una humedad y nada más llegas y le pones pintura, ¿no? Totalmente. O sea, no la rescatas desde adentro. Mana, por supuesto que te vamos a ayudar. ¿Qué dice? Dice, tengo 31 años, peso 78 kilos, no puedo bajar desde la secundaria, hacía dietas, no sé qué me pasa, pero no duermo bien, por favor, ¡ayúdame por piedad! Me deprime esto, horrendo. Sí, yo he oído muchas historias así. Vanessa, digo, Valeria es súper dulce y puede ser una madre que cargue nuestra mochila de todas las penas y el batallar que llevamos con este tema de la dieta. Lo más cool de todo es que Valeria, no importando en qué parte de México estén o en qué parte del mundo, los puede ver vía Skype. Bien. Así es, hago consultas online. Es que siento que contigo es como consulta terapia. ¿Consulta terapia? Y te voy a decir algo. O sea, nos puede sobar el gordo y el alma también. Sí, a través de las redes. De verdad, yo estaba muy reacia a tener consultas online porque pues yo soy old school, ¿no? Y yo decía, no, yo tengo que llegar al paciente, sentarlo, abrazarlo, tocarlo. No, ahora no saben y la gente que me oye de fuera, que son mis pacientes, no me dejarán mentir que hacemos un lazo bien padre a través del internet. O sea, sí se logra ese vínculo. Sí logra. Gloria dice, pero además te matas de hambre y nadie lo nota. Gloria, chale, mejor llévanos, Diosito. Exacto. No, a ver, ahí les voy a ver los contactos de Valeria. En Instagram es nutrióloga Valeria Rubio. En Facebook es nutrióloga Valeria Rubio Oficial. Así es. ¿Por ahí? Sí, sí. Sí, Instagram o Facebook los uso muchísimo más que el Twitter. En el Twitter no escribo tanto, pero recibo muchos mensajes también por ahí. Subo muchísimas cosas, subo muchísimos tips. Yo soy mamá, yo corro todo el día. A mí no me gusta cocinar. O sea, yo sé equilibrar muy bien, pero no me gusta cocinar. Entonces, lo que yo les mando no les va a costar trabajo. O sea, son cosas prácticas, como les digo. A ver, número uno, sí, si tienes que ir al súper fin de semana, tener tu verdurita. Yo te voy a decir qué tengas, ¿no? Es más, está increíble porque a los pacientes que tengo fuera, tengo una paciente en Berlín que hace poco me fui con ella al súper vía FaceTime. Sí. ¿No? Entonces, con él. A ver, este yogur. No, porque luego hay nutriólogos que te dicen, no, hombre, te paso una receta. Son unas galletas sin harina hechas con pura matcha. Así no. Con aranda. No seas payaso. ¿A qué van a poner a hacer eso? De veras. Y te voy a decir algo. Hay alimentos que son muy buenos y ahorita está súper de moda esta onda, pero no son accesibles para todas las personas. 100%. O sea, tener un plan nutricional donde diario te incluya el chip de betabel con no sé qué, pero en la mañana el matcha, pero en las tardes las goji berries. No está fácil. No está fácil. Entonces, hay que adaptarse. ¿Sabes qué, Valeria? Me gusta tu forma de pensar. Claro. Es que sí. Valeria nos va a cargar la mochila. Entonces, ustedes búsquenla en Facebook, pónganle ahorita. Valeria, ¿me puedes cargar la mochila? Yeah. Mi nombre es fulano de tal. Se cuenta bien. Estás padre. Y a Brenda que nos escribió. Brenda, te ayudo. Feliz. Te regalo tu primer consulta. Pásale los datos a Brenda ahorita. Bueno, y a todos los cuentamientos que ya seguramente ya tuiteaste. Marta, siempre he sido gorda. No importa que coma nada. No bajo de peso. Tiene que haber algo que funcione. Claro. Ninguno se me ha ido vivo. Ningún paciente de los que he tenido en estos 20 años ha dejado de bajar. Hace poco una paciente me decía, es que me veo al espejo. Me veo horrible. Ojalá me esté escuchando porque más nos amamos mutuamente. Soy muy fea. Yo la veía y decía, está tan bonita. Pero no se ve, ¿no? Dije, a ver, vamos a llevarnos las leve, tranquilas. Tú y yo te voy a ir asesorando. Me fue a ver a Querétaro. Otras veces es online. Se fue a Colombia. En Colombia le empecé a decir qué sí comer y qué no comer. Y hoy me dijo, me siento guapísima. No ha bajado tanto de peso como se ve en estos anuncios del antes y después de 30 kilos. Lo que ha bajado ha sido suficiente para verse bien, para sentirse bien, para mejorar su digestión, mejorar su salud y para volverse a sentir bonita. Me parece que eso es como el mejor premio que nos podemos regalar, ¿no? Te queremos, Valeria. Las quiero con mi corazón. Muchas gracias. Me encanta venir. Ya, bueno, a ver. Pónganse las pilas. Toda la información se las puse en Twitter. Ahorita lo posteamos en Facebook. Y ahora sí que, como dice Valeria, no vamos a dejar que ningún cuentaviente se nos vaya vivo. Claro que no. Todos van a bajar. Bien. Gracias, Valeria. Gracias a usted. Vamos a estar aquí como siempre.